Y nos vamos a la Tercera División. Vamos a conocer lo que ha pasado durante esta jornada en el grupo 13 de Tercera División. Vamos a conocer los resultados. Ahí los tienen en la pantalla. Real Murcia B0, Atlético Pulpileño 3, Minerva 1, Estudiantes 0, Algar 0, Cartagena B0, Lorca Fútbol Club 1, Mar Menor 0, con ese gol de Gerard Artigas. La Unión Atlético 2, Cieza 0, Muleño 1, Huercalovera 0, el Ciudad de Murcia que ha ganado 3-2 al Olímpico de Totana, el Ucan B que ha ganado 1-0 a Churra, el Águilas Fútbol Club con ese gol de José David se ha impuesto al Club de Fútbol Lorca Deportiva 1-0, Mazarrón ha empatado a 1 con Minera y el Yeclano, el líder, ha empatado en las tejeras ante los Garres. Empate a 0. La tabla clasificatoria, a pesar de ese pinchazo, sigue liderada por el conjunto de Sandroni, por el Yeclano. Ahí lo tienen primero con 53 puntos, segundo Churra, Mar Menor, cuarto Club de Fútbol Lorca Deportiva. Ojo que ya solo hay dos puntitos de diferencia con el equipo de Sergio Sánchez. Y atención porque el Lorca Fútbol Club, ahí está Jaime, cerquita, ya tres puntitos, ahora hablaremos del partido de la tabla clasificatoria, pero bueno, son tres puntos ya con el segundo clasificado. El Águilas, atención también, que sexto con 38, Pulpileño, atención, con 37 y miren que empezó mal el equipo de Sebas López. Y en la parte baja de la tabla clasificatoria, Ciudad de Murcia, Imperial, Cieza, próximo rival del Lorca Fútbol Club, en Largo Oleja, Estudiantes y el Algar. Esos son los resultados que nos ha dejado la jornada. Vamos primero a Águilas, Cairano Montiel, ¿qué ha pasado en el Rubial esta tarde? 1-0, victoria de José David. Yo solo dejo detalles, yo dejo datos, dejo números. Ojo con José David, que es que la tiene tomada con el Lorca Deportiva. Pues muchachos, hace dos años, el año pasado, no jugó el Lorca Deportiva en tercera, porque estaba en segunda división B, pero el último partido que jugaron en tercera división, la temporada anterior, José David logró el gol del empate en el minuto 91. Carrasco marcó la primera parte, José David logró el empate en el 91. En el partido de ida, en la segunda jornada, José David marcó en el minuto 91, victoria 0-1 del Águilas, y José David ha marcado hoy en el 46, en el descuento de la primera parte. Es el verdugo del club de fútbol Lorca Deportiva. Es el verdugo y el Águilas ha ganado Maden, Águilas, Maden Rubial. ADN Aguileño. ADN Aguileño, es decir, balón parado, al lío, la toca uno, lo desvía, en este caso el uno. Es José David, en un balón que ha centrado Peque de falta lateral, balón parado, como digo, y siempre hace algún efecto hacia adentro, y siempre la toca a alguien, y al final el balón llega al fondo de la red. Esto ha ocurrido en el minuto 46 de la primera parte. Es decir, es curioso, ¿eh? Minuto 45, el colegiado decreta un minuto más por las interrupciones que ha habido en el partido. Y en ese minuto, Marcos Pérez, que hoy se despedía del Lorca para irse, vamos a decirlo bien, no va a decir que luego nos ponga que nos informamos bien, a algún equipo de Gibraltar. No sé si al Monos Club, o hemos mirado por internet, como no estamos muy duchos y tampoco hemos estudiado, es una liga de cinco tipos, y tres se llaman Gibraltar. Pues supongo que irá alguno de esos, no lo sé. Como no sabemos, a veces lo soltamos allí y los que no estudiamos nos pasan estas cosas. Es decir, que se va a Gibraltar no sabemos dónde, pero se va. Y en eso sí acertamos en su día, cuando dimos la información el otro día aquí en esta casa. El caso es que Marcos Pérez hoy se despedía. Juega del medio centro, el letra del derecho, y hoy Sergio le ha colocado junto con Sergi de medio centro. Ha cometido esa falta, la que ha supuesto el gol de José David. Antes Hortal había hecho ya dos magníficas intervenciones. El Águilas ha tenido tres claras ocasiones en la primera parte. El Lorca una, y también en las botas de Marcos Pérez, curiosamente. Y termina la primera parte con ese 1-0 marcado en extremis por José David. Y luego ya, eso sí, seis tarjetas amarillas para el Águilas. Por eso he dicho Made in Rubial, Made in Águilas. Y tres para el Lorca, dos para Marcos Pérez, expulsado. O sea, se ha llevado el recuerdo para toda su vida. Que el último partido con el Lorca Deportiva ha sido expulsado. Hubiera visto la quinta también, que estaba percibido. Y una para Oliva, para que vean la intensidad que mete el Águilas en su campo. Es decir, de todos conocidas. En un terreno de juego que menos para jugar al fútbol vale para cualquier cosa. No vale para Oliva, es una pena que haya que jugar un partido de fútbol en esas condiciones. Donde el Águila sabe manejarse mucho mejor. Y en la segunda parte, el Lorca con 1-0, lo ha intentado, pero sin tirar a portería. Y así, es imposible ganar un partido. Al final, en la única medio jugada de gol y jugada a balón parado, ha dado los tres puntos al equipo aguileño. Con un Gapar Campillo sancionado con ocho partidos. Que estaba al ladito del banquillo, muy cerquita. Prácticamente, no hace falta ni que esté en el banquillo, dando las mismas órdenes. Y bueno, pues, tres punticos de oro para el Águilas. Y eso sí, el Lorca que no termina, no termina de... Ningún Lorca termina de ganar en el campo del Rubial. Antes no lo hizo el Lorca Fútbol Club. Empató. Y el Lorca Deportivo, pues, ha perdido. Empató a cero, creo, ¿no? En la ida del Lorca Fútbol Club. Ahora el segundo partido se jugará en el Estadio Artes Carrasco. Como decimos, victoria del Águilas, que le mete de nuevo en la pelea por los puestos de los play-offs de ascenso. Y se guarda un minuto de silencio en homenaje de don Alfonso García. El que fuera presidente del Águilas Club de Fútbol. El que fuera alcalde de la ciudad y padre de Alfonso García, Caetano Montiel, presidente de Almería. Alfonso García Zapata es el empresario aguileño que ha fallecido. Fue en distintas épocas presidente del Águilas. Casi siempre rozó el ascenso a segunda vez y no lo conseguía. Y eso que hacía equipazos. Luego llegó a segunda vez cuando el equipo ya había ascendido. Era un señor serio. Un señor que lo que prometía lo pagaba. Ojo. También, como no hubiera disciplina, ponía unas multas de órdago a algún jugador. ¿Verdad, Felipe Cano? Que seguro que no se está haciendo. Algún mes, cuando coges el sobre y va vacío. Porque te quitaba las tarjetas a María. Te descontaba del sueldo las tarjetas y las sanciones. Que él creía que tenía que ser así. Era un señor que fue alcalde de la ciudad. Por el grupo, una expresión muy aguileña. El mira. Movimiento independiente. La R no me acuerdo lo que significaba. Aguileño. Era aquella época en la que Alfonso García, descansa en paz, fue alcalde. Y sí, es el padre de Alfonso García Gabarrón, que es el presidente del Almería. Creo que en aquella época que vivimos cerca de Alfonso García, pues lo que estuvimos cerca nos llevamos un buen recuerdo de un gran empresario y de un buen presidente que no tuvo demasiada fortuna, pero que pagó hasta el último céntimo. Y le costó mucho dinero al fútbol. Muchísimo. Hasta el final y muy querido en Águilas. Descanse en paz. Un abrazo muy fuerte para toda la familia. También para la familia del Águilas Fútbol Club, para la familia aguileña, como decimos, ese minuto de silencio que se ha guardado respetuosísimo antes del comienzo del partido. Vamos al Artes Carrasco. Vamos al Artes Carrasco. Partido que ha sido emitido por 7 Región de Murcia. Tenemos imágenes de ese partido que se jugaba esta mañana en el Artes Carrasco. Debut en el banquillo del Artes. ¿Cómo ha sido? ¿Esperado? ¿Nervioso? ¿No nervioso? No, bien. Muy bien. Nosotros allí en casa teníamos el reto de intentar jugar un poco más. Es un campo en el que se puede jugar, en el que tenemos que intentar ser protagonistas, en el que tenemos que intentar atacar con balón de una manera ordenada. El equipo sin dejar de correr, porque yo quiero que el equipo sepa correr. Y yo creo que ha salido muy bien. Algunas bajas también, ¿no? En defensa, has tenido que tratar de tocar ahí un poquito, porque Portilla ha lesionado, Soto ha lesionado. Sí, en cuanto a número, ya no tenemos mucho. Si Portilla a la rodilla el otro día se hizo daño, bueno, parece ser que no es nada, pero no podía jugar. Y Soto también viene renqueante. En fin, no hemos podido alinearlos. Entonces, bueno, hemos jugado con Pelayo ahí de central. Lo ha hecho muy bien. Se ha adaptado a lo que le pedíamos. O sea que, bien. Victoria 1-0, Galletano Montiel. Gol de Artigas, que llegaría también un poquito antes del descanso. Y bueno, pues el Lorca Fútbol Club que logra una victoria que hay tan importante también en torre del día. Sí, porque el mar menor de Palomeque, que conoce muy bien esta categoría, que conoce muy bien el Lorca. Aquí, Dorrio, que ha sido de los más escurridizos del equipo lorquino. Ha tenido, no ha tenido ni suerte. Muy bien este chaval, ¿eh? Dorrio está siendo de los destacados desde que llegó a estar jugando. Es cierto que de los destacados se ha vuelto loco a los defensores del mar menor, pero no es menos cierto que hoy no ha estado acertado de cara al gol, porque es que ha tenido hasta tres claras el chico para marcar. La defensa ha estado fenomenal con Cifu. Si Cifu está centrado, si Cifu antes está centrado, va sobrado para tercera división. Si él está centrado y quiere y dice aquí estoy yo, él siempre va a ser uno de los grandes centrales de esta categoría y va sobrado. Este es el gol número 17 de Gerard Artigas, en un balón de oro que pone Alberto. Dentro del área hay cabezazo de prototipo delantero centro. Joven, 24 años y ya son 17 goles. Era medio gol el centro que se lo ha puesto a la cabeza, pero el giro con el cuello de Gerard... En medio de todos los cuadros es complicado. Y ojo, que los centrales eran Juanma, viejo conocido, y Ceballos. Ceballos se ha hecho famoso, pero está en la apuesta, ya saben. Que estuvo en el Cartagena y tal. Últimamente ha salido a la palestra por temas extradeportivos. Eran los centrales su del Mar Menor, con Valdeolivas... Valdeolivas también otro veterano. Con Dani Montpreville... Estamos hablando de jugadores muy hechos a la categoría. Y bueno, pues hoy el Mar Menor para mí... Ha estado también rácano porque apenas ha inquietado la portería del Lorca, pero también porque el Lorca no le ha dejado. Creo que hoy los mediocentros con Vicen, con Albert, con Íñigo, por supuesto, han estado francamente bien. Me ha alegrado ver a Álvaro cuando ha salido en la segunda parte, porque se ha pegado cuatro carreras. Señal de que está bien, ¿no, Mister? Parece que Álvaro está bien. Sí, tuvo una molestia en el Soas. Aquí arriba era una zona un poco complicada. No sabíamos qué podía ser. Cuando se fue de vacaciones de Navidad, parecía que podía ser hasta una hernia. Se le hicieron pruebas. En fin, tuvimos cierta precaución con él a la vuelta de Navidad por esto, porque no sabíamos exactamente qué era. Al final se acertó con el diagnóstico y, bueno, no ha sido tanto como parecía. Y para nosotros es un jugador fundamental, que nos puede ayudar en distintas partes del campo y es muy importante para nosotros. Eranz, que también estábamos viendo, el ex del club de Fueblo Arca Deportiva, también estaba en el Marcos. Sí, un gol bien anulado. Ha marcado Montpreville, pero lo que hemos visto en la repetición, en 7 TV, en 7 Región de Murcia, y estaban fuera de juego Montpreville. Decir que un gol bien anulado, creo que es de lo poquito o casi lo único que ha hecho el más o menos en ataque, porque al final, claro que la incertidumbre del resultado parece que te van a empatar, pero es que el Lorca, los primeros cinco minutos del segundo tiempo, ha tenido hasta tres y cuatro ocasiones para marcar, para haber sentenciado el partido. Cuando eso se falla, siempre... Bastante claras. Al final hay minutos o hay tiempos en el partido en los que el partido lo tienes para intentar ganarlo, para intentar meter el segundo. Luego hay momentos en los que el rival un poco cambia y luego al final ya lo que tienes que intentar es guardar un poco lo que tengas. Sí que en ese primer cuarto de hora a mí lo que me ha gustado es que el equipo ha tenido la ambición de ir a por el segundo gol y que ha fallado ocasión y ha repetido. Y ha fallado ocasión y ha repetido y el equipo ha intentado por todos los medios hacer ese gol, que luego si no estás acertado, pero sí que has tenido esa intención de repetir, de ir a por ello. Y esto no hay que perderlo nunca porque debe de ser una seña de identidad. Cayetano, una cuestión más. Veo la grada más despoblada de la habitual, ¿no? Sí, yo creo que es el partido que menos gente ha ido a ver en el Orca Fútbol Club. 200, 200, 200, 250 personas. Creo que no más. Y gracias a la aportación de la grada de animación de la peña de los Piratas del Arte que han estado la primera parte en un lado y luego se han ido al otro fondo. Creo que por lo menos estos chicos le dan ese colorido, ese ambiente porque muy poca gente hoy viendo el Orca Fútbol Club cuando hasta no hace tanto, este mismo año, hablo de esta misma temporada, pues estaban en torno a las 1.000 personas, 800.000 personas han llegado a ir a algunos partidos en progreso. Estaba con esa cifra, sí. Sí, es verdad que hoy me ha llamado mucho la atención y más teniendo en cuenta que era un Mar Menor, que era uno de los gallitos y que hacía mucho tiempo que el Orca Fútbol Club no jugaba en el Artez Carrasco. Es decir, se han juntado varias cosas. Sí, he apreciado al final del partido que los cambios, excepto el de Álvaro, han llegado al final. Viste, me da la impresión que miras para el banquillo y dices, me da igual que me muerda un perro que una perra. A ver, el partido, yo, mi manera de verlo es esperar a las señales que te va dando el juego para intentar no empeorar al equipo, sino favorecerle en algo. Muchas veces, los entrenadores tenemos en la cabeza cambios o tenemos en la cabeza en minutos de jugadores que pueden jugar o que se pueden incorporar y en ese tipo de decisiones a veces te equivocas. Yo, el equipo dentro estaba bien, no teníamos tampoco muchas opciones en el banquillo para cambiar nada por dentro, tampoco había ninguna situación que corregir a nivel táctico que dijeras por aquí nos están haciendo daño, no era así. Con lo cual, pues bueno, hemos hecho el cambio de Álvaro por Glenn porque en una acción yo le he visto que se tocaba, que dudaba. Es un chico que hace esfuerzos muy explosivos, Glenn. Muy eléctricos. Y él no sabe medir. Entonces, he preferido, no tenía nada, pero he preferido cambiarlo, no vaya a ser que en un esfuerzo de tanta potencia, de tantos metros como él hace, no se fuera a lesionar y aparte queríamos empezar a meter a Álvaro. Ese cambio sí que, bueno, estaba medio planeado, el resto había que esperar las señales del partido y no había nada para corregir. Hay que destacar que teníamos en el banquillo a Xavi, que es un chico del División de Honor, que ayer empató en el Cerro del Espino, como habéis comentado, y es un chico y venía de una paliza espectacular. Cinco horas y media de autobús, B, he jugado al partido, le he preguntado, llegó ayer a las dos de la mañana, pues bueno, el chico estaba para ayudarnos, pero tampoco era una situación para precipitarte con él. ¿Es señal de que vas a contar con chavales del División de Honor? Yo tengo ilusión, yo siempre, en el Leganés, por ejemplo, que he estado las últimas cinco temporadas, yo llevaba esta relación, la relación con la cantera, digamos, la llevaba yo directamente y me hace especial ilusión porque creo que muchas veces se pueden sacar muchas cosas de eso y yo estoy contento cuando llegué, pues lo primero que hice fue ir a ver a entrenar, también a juvenil, hablar con el entrenador, ver un poco qué jugadores destacados nos pueden ayudar, si pueden venir entre semana para hacer ciertas tareas, aunque no sean entrenamientos enteros, para ir incorporando a todo el mundo, al final, los clubes deben de ser, deben de tener locomotoras que muevan todo y para mí el fútbol base o la ilusión de la gente que va de abajo hacia arriba es una de las locomotoras que mueve los clubes, o sea, los clubes no se mueven solos, al final, cuando llegan cosas a los sitios o llegan éxitos es porque alguien ha movido eso, y la cantera y la gente de abajo y todos estos chicos es brutal cómo suben, cómo te miran, la ilusión que tienen, eso hay que tenerlo dentro, eso hay que engancharlos en el mecanismo de movimiento porque son una locomotora espectacular. ¿Cuándo se va a ver el Lorca Fuego Club que lo quieres? Cada semana, yo voy a intentar desde el principio, ya en Churra se vio un poco lo que queríamos, yo no tengo un objetivo, no soy ambicioso en ese sentido de querer una cosa concreta, yo quiero que cada semana el equipo se acerque a lo que hemos trabajado, quiero acertar como entrenador en el plan para ese partido y que cada semana el equipo se acerque a eso, yo ya en Churra ya me sentí identificado, ahí lo dije, estaba contento con lo que había visto y hoy igual, independientemente del resultado, es tener un plan, llevarlo, acertar en eso y que los jugadores estén convencidos, yo los veo bien y cada semana se va a intentar ver eso. Cuando nos enteramos del fichaje de Jaime por el Lorca, pues evidentemente todos nos ponemos a buscar quién es Jaime Pérez y por lo menos lo que aquí estamos nos llama la atención de tu currículum, de dónde vienes, leemos también alguna historia, que no sé si eso es un mito, que tú te presentas en Butarque, hablas con Garitano, no sé si le conocías antes. Yo hice el curso nacional con Asir Garitano aquí en Murcia. Ah, vale. O sea que ya le conocías. Sí, sí, hicimos el curso de entrenador juntos y bueno, en Alicante habíamos coincidido porque yo en el proyecto final que hice, hice un proyecto de investigación sobre los córner y esto durante tres temporadas y tal y justo ellos subieron a segunda A y pues le llevé un poco la investigación que yo había hecho porque era justo de ello y tal y bueno, sí, nos conocíamos y teníamos cierta amistad. Esa cosa a mí me encanta, esa investigación sobre los córner o los fueros de banda, todas esas cositas así tan profundas del fútbol, a la gente le aburre, yo lo sé, pero a mí esas cositas me encantan. Dicho esto, ¿tú conocías a Roberto Torres? No, no lo conocía. ¿Quién te habla del Lorca? Pues yo tengo tengo ciertas personas en el fútbol, dos o tres, no muchos, que son bastante amigos y pues una persona de estas que nada más que hablamos de fútbol, que vivíamos, vivimos para el fútbol, que estaba conmigo aquel día que yo bajo a saludar a Sier en Butarque hace cinco o seis años, este chico es el que me habla de esto, oye, en el Lorca parece que quieren un poco profesionalizar el club, que buscan un entrenador profesional y tal y dice yo, les he hablado de ti y le dije, bueno, y hablé con Roberto, nos vimos en Alicante antes de Navidades, estuvimos hablando, bueno, una charla distendida, no mucho, quedamos pues en seguir hablando y ahí se fue todo. Yo no quería al principio de temporada sobre todo no quería ir a Tercera Visión, buscaba un proyecto igual en Segunda B, pensaba que iba a tener ofertas en Segunda B, no las he tenido, en el extranjero he tenido alguna opción pero tampoco se ha cuajado y pues aquí estamos. Vienes de China, ni más ni menos. Sí, el último trabajo que he hecho ha sido en China, he estado tres meses, una experiencia muy bonita en cuanto a en cuanto a todo lo que es aquello porque es un continente y sobre todo el fútbol ahí está por hacer todo, ahí hay que empezar de cero pero muy de cero y es muy bonito aquello, lo único que a nivel de rendimiento el nivel es bastante bajo por ahora. Entonces, bueno, he tenido sí que alguna opción para volver a ir pero más en plan formativo, formación de entrenadores o formación de jugadores pero no a nivel profesional y yo quería entrenar, quería tener cada semana el banquillo, me hace falta eso, ahora yo buscaba eso. Germán no lo hemos visto hoy en el banquillo, Germán no continúa en el Lorca Fútbol Club, ¿va a haber relevo? ¿vas a estar tú solo? ¿vas a buscar a alguien? No, vamos a, había una persona que nos ayudaba en la parcela del análisis que se llama Israel, ya estaba en el club, pues ese chico lo vamos a, lo vamos a bajar al campo, vamos a, él ya estaba en el campo conmigo pero bueno, voy a acercarlo más a lo que son las tareas, a, bueno, no tiene mucha experiencia en eso pero vamos a trabajar con él, vamos a ayudarle, vamos a tener, tenemos la intención de que él nos ayude más a nosotros también y bueno, vamos a incorporarlo un poco ahí y vamos a tener una figura externa de una persona mía de confianza que va a ser más de analista un poco externo que no va a trabajar en el día a día en el club porque vive en Alicante pero esta persona sí que va a viajar a ver partidos y es el que un poco nos va a ayudar a Israel. Scouting, esto que se llama ahora como scouting, ¿no? Bueno, el scouting es más el seguimiento de jugadores y el analista es más el seguimiento del juego. En realidad esta persona va a analizar más el juego, va a ser como un analista externo a nosotros que también va a poder vernos a nosotros pero la intención nuestra es que vea un poco al rival de la semana siguiente el que vaya teniendo más conocimiento del grupo 13 que es un poco lo que me falta a mí y retiene mucho pues bueno, vamos a ver si entre los tres hacemos algo. Ella tiene muchos pillos del Fiesa, ¿no? Es el próximo rival. A día de hoy todavía no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Alguna obra ya mañana en la mesa del Ministerio. Dos preguntas rápidas y Gairano para ir terminando que ya me están diciendo por el pinganillo que nos pasamos de la obra Fichajes Dijiste que querías tres más o menos uno por línea Algo así Cuando llegan diez días ¿los ves? ¿no los ves? No lo sé nosotros hemos tenido alguna opción se ha concretado el tema del mercado lleva siempre unos ritmos muy propios de si interviene un poco todo tiene que ser que el jugador quiera venir que el jugador esté interesado que el club le deje salir que en fin tiene muchos condicionantes que al final parecía que había alguien firmado ahora se cayó estamos buscando perfiles al final sí que creo que vamos a firmar pero bueno espero pacientemente no tenemos otra solución que esperar Chema del Dense ¿puede salir por ahí? Yo creo que no es uno de los nombres No es uno de los nombres No creo que no ¿Pueden venir jugadores allegados a Jaime Pérez? Es decir que tú le conozcas No 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 porque solo ha habido alguna opción como muy lejana algún jugador que he tenido en la cantera de la cantera de la cantera esperaba segunda B me dijo no ha podido venir luego hay otro también que esperaba también segunda B y creo que ha firmado ya no porque no he estado cerca de este grupo es difícil también a veces los que están en Madrid que los hemos tenido nosotros pues están también en clubes allí sacar a alguien de allí traerlo aquí normalmente es gente joven porque son todos de la cantera del Leganés bueno carreras no ha habido quien venga no va a ser porque yo lo conozca ¿Conoces a la gente del patrocinador de Energeti creo que es Energeti Energeti no no tampoco no como como ha coincidido que habéis llegado los dos a la vez digo pues a lo mejor hay alguna relación no tiene nada que ver no 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 conozco al presidente a Irra que cada día trabajamos allí al preparador físico a Jorge en fin a la gente del día a día del club y Dema viendo a ver si llegan jugadores salidas que no se vaya nadie ¿no? ¿o qué? no por número somos pocos jugadores ¿te ha llegado alguien oye que míster que me me han llegado ofertas no nada que yo sepa que yo sepa no no sé si hay alguna noticia por ahí y tal los compañeros de Sien de Región de Murcia han comentado hoy que Gerard Artigas lo quería el Jumilla o que él resistió por el Jumilla no sé te lo digo porque a lo mejor no sé si ha venido el futbolista te ha comentado o no te ha comentado o nada no no el futbolista no me ha dicho nada yo en el club lo que a mí un poco me trasladaron es que no iban a salir jugadores que esa era la intención de mantener el grupo y al revés estamos mirando para intentar reforzar y demás o sea que yo entiendo que no habrá ninguna salida si viene Jaime en su momento con la licencia de segundo porque Germán era el primero hoy nos enteramos de que Germán ya no pertenece el Orca fútbol club desde ayer casualmente por lo tanto ahora ya con todos los efectos incluida la licencia de primer entrador sí Germán un poco nos comentó al principio que queríamos seguir contando con él porque era la persona que había ayudado cuando el club había hasta momentos malos y considerábamos que se podía pero luego también él tiene su trabajo iba tenía que salir entonces al final dificultaba un poco todo y bueno fue el propio Germán que habló con el presidente ellos arreglaron todo y yo tampoco he participado mucho en la decisión a mí vino Germán un tipo espectacular ha venido esta mañana ha estado con nosotros o sea que que muy bien todo pero bueno a nivel laboral pues no se ha podido compaginar muy bien pues míster que mucha suerte vamos a ver si se consiguen los objetivos y bueno pues en el día a día estaremos y analizaremos seguiremos analizando este Lorca Fútbol Club a que le deseamos mucha suerte que se pueda meter entre esos cuatro primeros clasificados porque el primer puesto algo complicado ¿no? o no se va a renunciar al primer puesto ¿no? está un poco lejos pero bueno yo la memoria tengo solo hace más semanal hay cuatro partidos en casa ahora que hay que aprovechar en el mes de febrero se sale a Cieza la arboleja pero luego hay cuatro partidos que se jugaron la primera vuelta lo que pasa es que los tres primeros días ese comentario lo oí por allí muchas veces y tuve que hacer una charla juntar a todo el mundo y hablarle de eso de los cuatro partidos que eso no sirve para no sirve para nada el cuento de la lechera el cuento de la lechera bueno pues míster que muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros por invitarme